¿Alguna vez le has incumplido promesas a Dios? Hoy conoceremos la historia de Eric Pajares, un joven que tocó fondo, sin embargo, Dios lo rescató. Vamos a ver su video biográfico. ¡Bienvenidos! Eric Pajares es de nacionalidad peruana. Se bautizó a los 9 años y desde ahí comenzó a participar activamente en la iglesia. Cuando llegó a la adolescencia decidió irse a vivir con sus abuelos maternos, los cuales no seguían un estilo de vida cristiana. Allí se alejó de Dios y su vida se descontroló. Tomó un rumbo completamente diferente. Tras años de vivir muchas situaciones difíciles y de estar en la cárcel por días, Eric finalmente decide que quiere hacer un cambio en su vida, pero esta vez para siempre. Dios lo llevó a bautizarse por segunda vez el año pasado y volvió su vida a Jesús. Actualmente se encuentra dedicado al colportaje y a la misión. ¡Quédate en Identidad! Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Eric Pajares. Él es peruano, colportor activo y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Adelante, Eric. Bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en el programa Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, Angela. Buen día. Yo ahora me encuentro súper feliz, me encuentro muy contento, muy alegre, porque Dios tiene preparado para nosotros un camino. Yo me siento muy contento porque en aquel camino Dios me extendió su mano y me rescató de aquella vida, perdida que estaba, pues ahora yo encuentro plenitud en mi vida y estamos avanzando con fuerza, con mucha alegría y ánimo. Amén. Tú dices una palabra, alegría, y eso veo en ti. Un joven lleno de alegría, de pasión, de gozo, de amor por ese Dios, de ese primer amor que Dios te dio una nueva oportunidad. Y ya nuestros amigos van a conocer más en detalle en tu historia porque esa felicidad también. Y me alegra muchísimo que esa juventud, esa fuerza que estás dejando ahí, es maravilloso y te felicito, Eric. Cuéntame un poquito dónde vives actualmente, a qué te dedicas, en qué ciudad estás. Queremos conocerte. Sí, Angela, con gusto. Actualmente yo soy natal de la ciudad de Tocache, de un departamento que se llama San Martín. Pero por las decisiones que yo he tomado de mi bautismo, ahora actualmente me encuentro en la ciudad de Pucalfa, a muchas horas de mi ciudad. Ese es mi... Acá yo vivo actualmente en Pucalfa, sirviendo al Señor a través de la obra del comportaje, llegando a muchas familias, a muchos jóvenes, también a muchos enfermos, con unos manuales muy bonitos que hablan sobre cómo restaurar una familia. Para mí es una alegría compartir con muchas personas, inclusive con muchos jóvenes allí. Y sobre todo también cada sábado nos vamos a la iglesia y predicamos con mucha alegría el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Angela. Oye, yo veo una alegría en ti, en tu rostro, una alegría en la forma en que explicas lo que haces. Dices, yo estoy muy contento porque llego a familias, a padres, a niños, con manuales también, cómo tener una familia más feliz, cosas de salud. Veo pasión y amor por lo que estás haciendo, una gran bendición, una linda oportunidad que Dios te está otorgando y que estés detomado de su mano. Me alegra muchísimo el corazón, Eric, y estoy muy feliz de que estés aquí en Identidad con tu testimonio. Nuestros amigos se van a enterar un poquito más al respecto. Tú a tus nueve añitos te bautizaste, tus papitos conocieron la iglesia adventista, pequeñito, pero sin embargo, a los 15 años tú tuviste el deseo de encontrar a tus abuelos paternos y te fuiste a vivir con ellos. Cuéntanos qué fue lo que sucedió ahí en esa etapa de tu vida y cómo afectó negativamente en tu estado espiritual con Dios. Cuéntanos, Eric. Sí, Ángela. Bueno, cuando yo me bauticé, me bauticé de la edad de 10 años, pero sucede que me crié con mis abuelos hasta los 15 y me iba a la iglesia un poco renegando allí. Y bueno, sentí el deseo de conocer a mis abuelos de parte de mi mamá, ya que vengo de una familia disfuncional. Me criaba con los abuelos de mi padre, de parte de mi padre y toda la familia de parte de mi papá. Son buenos adventistas, devocionales, alegres, buenos adventistas. Pero sucede que cuando yo me fui a la ciudad de Chiclayo a visitar a la familia de mi madre, pues era una familia muy distinta a la que yo tenía de la familia de mi mamá. Entonces, eso influyó mucho en mi vida como adolescente, luego cumplí 16. Y sucede que en ese entonces, influenciados por la familia de parte de mi madre, que se dedicaban a otras cosas, tenían una vida liberal, una vida de libertinaje, donde que el alcohol era una rutina diaria para ellos. Entonces, y eso para mí fue muy atractivo, fue muy atractivo. Y entonces también me hizo un chico muy liberal, dejando atrás mis principios y olvidándome incluso de Dios. Porque yo cuando me bauticé hice un pacto con Dios allí, en regalé mi vida cuando era niño, pero ya se me olvidó allí. Entonces, me dediqué a cosas malas también, ¿no? Me dediqué a ciertos actos de los cuales ilegales para nuestro país y también actos ilegales de los cuales haciendo daño a la gente. Y bueno, eso me llevó a terminar en un centro juvenil llamado Maranguita, un centro de menores de rehabilitación. Entonces, yo le hice un pacto a Dios allí, que si Dios me sacara, yo volvería nuevamente a la iglesia, porque sucede que allí yo la pasaba muy mal, tenía un dolor en mi corazón allí, sentía que no era ese lugar para mí. Un arrepentimiento, un cuadro de arrepentimiento, de las cuales yo hice un pacto con Dios. Ese arrepentimiento me llevó a hacer un pacto con Dios. Señor, le digo, perdóname, no merezco, Señor, tu perdón, pero si tú me logras, me llegas a sacar de acá, de este centro juvenil, yo vuelvo a tu iglesia, Señor, le digo. Y Dios me sacó. Estuve allí tan solamente 50 días, y Dios me sacó, Ángela. Pero eso no queda ahí, sino que continúa también. Ahí fue, cuando Dios te sacó, perdón, te interrumpo, Erick, cuando Dios te sacó de ese centro de rehabilitación que estuviste 50 días, fue la primera promesa que Dios cumplió, Dios cumplió, y la primera promesa que tú incumpliste. Tú viste, claro, si bien estuviste en una situación de alcohol, drogas, me imagino, hurto, todo eso te llevó a ese lugar. De hecho, tengo entendido que tenías también un taxi a tus 16 años, empezaste a trabajar allí, y vivías en un mundo que el enemigo adora, que el enemigo ama que estemos en ese mundo. De hecho, muchos jóvenes, adolescentes están en ese lugar, y Dios quiere sacarte de allí, Dios quiere que tomes su mano y vivas junto a él una vida como la que vives hoy en día, Erick, como la que estás viviendo hoy, de gozo y de felicidad y de plenitud. Pero ahí vamos a continuar con la historia. Te sacaron de ese centro de rehabilitación, ¿y qué pasó contigo? ¿A qué te dedicaste después? Sí, sí, Ángela, la verdad que es muy interesante y también a la vez muy impactante, ya que Dios cumplió su parte. Bueno, ahora faltaba cumplir mi parte. La verdad que me sentí muy liberal porque tenía 18, y yo me sentía que me faltaba vivir la vida como joven. Recuerdo que me compré una moto lineal, de último modelo en esos tiempos, una Yamaha. Empecé a vivir mi vida olvidándome de Dios. Bueno, puse a Dios así en otro lugar y dije, no, yo tengo que disfrutar mi vida. Soy joven. Y ahí es más, los amigos, la influencia de los amigos, las influencias por ahí también de las amigas también, que también influyen bastante en la vida de un joven en ese entonces. Y la verdad que Ángela no cumplí mi parte con Dios y eso me llevó a una segunda caída nuevamente en un penal. Eso me llevó a una segunda caída. Bueno, yo tenía un trabajo estable y muy bonito. Me dediqué a la agricultura, sembraba un producto que se llama cacao aquí en Perú y estaba trabajando bien bonito, pero luego sucede que cuando uno cumple, uno hace un pacto, una promesa con Dios y no cumples, yo siento que Satanás viene y dice, no, este es mío, este es mío y mucho más si no hay arrepentimiento. Y luego ahí es cuando él te lleva a lo profundo. Y yo ahí la verdad que caí en un penal. Y ya no sentí esa libertad. Y yo nuevamente no me sentía indigno. Yo me sentía indigno de pedir una libertad, ¿no? Sin tantas cosas que había, tantas promesas incumplidas, promesas tras promesas. Incluso recuerdo que me habían seguido a balazos. Y bueno, pues, me sentía, no merezco nada. Incluso recuerdo que allí donde estaba, hubo un gran terremoto. Yo sé que muchos de ustedes allí conocen el columbio. No se mece así, así se mecía la tierra y el penal era de tres pisos. Yo estaba en la parte de abajo y así hacia arriba. Yo decía, oh, señor, sálvame, señor, de rodillas de abajo. Señor, perdóname, no merezco, señor, decía. Y así pasó, ¿no? Y sucede que le pedí una oportunidad a Dios. Yo le dije, señor, perdóname, no merezco nada, señor. No merezco nada, pero solamente quiero una, señor. Una más, señor. Y no te prometo volver a tu iglesia ya, sino que te prometo ser un joven apto para la sociedad, un ciudadano formal, de trabajo. Yo te prometo trabajar, señor. Mis padres míos son agricultores. Y yo le hice un canto a Dios, ¿no? De esta manera. Yo te prometo trabajar en el sol y en la lluvia. A mí no me importa. Pero si un día vuelvo a la iglesia, que sea de corazón, señor. Así está, Ángela. Y sucede que Dios me sacó a los 20 días. Guau. Sí. Dios es así con nosotros. Él cumple sus promesas con nosotros. Así, mejor dicho, sin un pero. Él solo porque Él nos ama tanto, nos ama tanto y nos da esa libertad de elegirle o no. Y cuando clamamos a Él a través de la oración, como fue en tu caso, Eric, en esta segunda oportunidad, cuando estabas allí en la cárcel, en el calabozo, clamando a Dios, hubo también el temblor. Cuando uno está entre la vida y la muerte, tenemos dos opciones. O aferrarnos más a Dios o alejarnos más de Él. Y en tu caso, Eric, Dios conoce tu corazón. Dios en ese momento conocía tu corazón, tus intenciones. El enemigo te planea un futuro. Dice, este es mío. Y yo lo envuelvo con el tema del alcohol, las drogas, la delincuencia. Pero Dios es quien tiene la última palabra. Y cuando tú tienes un corazón sincero con el deseo de seguirle, de aferrarte a Él, Él no te suelta, Él no te suelta. Por más de que el enemigo esté intentando jalar hacia el otro lado, Dios es siempre quien tiene la victoria. Cuando saliste de la cárcel, Eric, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo fue esa segunda oportunidad que Dios te dio después de haber salido de la cárcel? Exacto, Ángela. La verdad que fue un evento de mi vida muy interesante, ya que inmediato la respuesta de Dios fue muy inmediato hacia mi vida. Yo le dije, Señor, si tú me sacas de acá, yo te prometo trabajar en el sol. No me importa si llueve, ahí voy a estar yo. Y sucede que recibí una llamada de mi padre y me dice, hijo, he comprado una chacra para sembrar arroz. Como les digo, mis padres son muy agricultores, siembran el producto arroz. Es muy conocido mundialmente el arroz. Y ese es mucho dinero, genera mucho dinero. Wow, dije, no, yo me emocioné. Yo entonces lo primero que hice fue agradecer a Dios. Gracias, Señor. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero trabajar. Bueno, entonces me fui a mi padre y la verdad que trabajábamos allí. Éramos muy amigos también. Y sucede que mi papá me miraba con unos ojos de desconfianza, como decir, wow, no, Eric no va a dar, él se va a retirar. Pero yo como le había hecho una promesa a Dios, un pacto, yo dije, no, Señor, dame fuerzas. Claro, mi papá no me decía verbalmente, pero sí, yo lo notaba que tenía ese pensamiento, lo notaba. Y eso a mí, solamente yo decía, Señor, dame fuerza, dame fuerza, Señor, dame fuerza. Y realmente Dios me dio fuerza, sí, me dio fuerza. Y sucede que logramos sembrar arroz, hicimos dinero. Y mi papá me dice, hijo, acá tienes una hectárea, me dice, para acá, para ti, me dice. Como los padres también son muy buenos, los padres yo admiro muchísimo el esfuerzo y el amor de padre que tienen por sus hijos. Guau, le digo, papá, gracias, le digo, ¿no? Si no es que ahí faltaba mucho trabajo todavía. Él me dice, hijo, mira, por acá vamos a hacer un canal para que llegue el agua a regar el arroz. Entonces, lo haces por acá, por acá. Estos son los puntos, me dice. Y yo le vi de que mi papá se fue. Y yo en mi corazón dije, ¿que no me va a ayudar? Así dije, ¿no? Y me puse muy triste, pero luego me acordé, ¿no? Ah, verdad, Señor, eso es para trabajar. Dije, ah, guau. Tú quieres que yo trabaje, dice. Y hacía un sol, hacía ahí, un sol. Y entonces, pero yo me acordé de la promesa de Dios. No, Señor, yo no me rindo. Dije, dame fuerza. Y literalmente sembré la chacra. Más o menos, le saqué mucho dinero. Tuve una ganancia de ocho mil soles. Y luego mi padre me dice, hijo, me dice, si tú quieres, quédate con el pequeño terreno. Yo quiero seguir trabajando, sacar préstamos y luego comprar más terrenos. Yo le digo, no, padre. Le digo, vamos trabajando. Toda la chacra lo sembramos y compramos más terrenos. Y luego, y fue así, trabajamos y compramos más terrenos. Y mi padre me miraba con orgullo ya. Y yo me iba adelante con la gente ahí que siempre trabaja en la agricultura. Y mi papá ya me miraba con otro rostro. Yo lo notaba, ¿no? Lo notaba. No me decía nada, pero lo notaba. Para mí era grande en el corazón. Yo decía, gracias, señor. Agradecía yo a Dios. Gracias, señor. Gracias, señor. Decía. Realmente eres grande. Gracias, señor. Y entonces, Ángela, sucede que mi padre me hace una propuesta. Hijo, me dice, acá la chacra es muy pequeña para los dos. Al costado hay una chacra de 11, de 9 hectáreas. Siembra lo tuyo, te doy 20 mil soles. Y sucede que lo sembré. Hay tiempos aquí como 90 mil soles de ganancia. Pero antes yo hice un pacto con Dios. Yo le dije, señor, si tú me ayudas, padre, yo te doy tu diezmo. Ayúdame nada más, señor. Y Dios me ayudó, me bendijo. Si no es que yo me olvidé de la promesa de Dios. Los maquinistas siempre te piden cerveza, ¿no? A ver, jovencito nos dice, ¿no? Patroncito, ponte la cerveza, ¿no? Dice, y la verdad que yo no ponía una, ponía mucha cerveza allí. Y entonces me di cuenta que me olvidé de la promesa de Dios que le hice. Y se hace de que empezó otra nueva vida ahí para mí. El mundo del alcohol ahí, con mucho dinero. Sí, Ángela. Guau, Eric. Dios te llevó a otro proceso. Si bien ya no estabas en las drogas y eso, estabas siendo prosperado por Dios. Porque le hiciste una promesa. Señor, bendice este terreno. Y me imagino ahí la forma en que Dios te bendijo, te prosperó en ese lugar. Y tú dijiste con respecto al tema de las primeras cosechas, también de devolver el diezmo. Y no fue cumplido. Gastabas en cosas materiales, ahí también con tus empleados, en fiestas, me imagino. Pero, ¿en qué momento tú dices, no, no soy feliz? Sí, Ángela, la verdad que el hombre llega a un momento donde que dice, dejas a Dios de lado y optas por vanidades que literalmente afligen el corazón, afligen el alma. Tienes el deseo de más y más y más y te sientes como esclavo allí, como preso. Yo le dije a Dios, ¿no? Bendíceme. Y realmente Dios bendijo. Y bueno, y sucede que allí estaba. Y entonces, yo me sentí indigno, ¿no? Dios me bendijo bastante. Y luego tuve un accidente. Un accidente tuve de moto. Y tuve un accidente de moto. Y dije, no, me propuse irme. Yo agradecí a Dios. Oh, Señor. Dije, gracias. Miré la moto, estaba sana. Me revisé yo. No me había pasado nada. Dije, gracias, Señor. Pero luego en mi corazón yo sentí un dolor. Señor, ¿cómo voy a agradecerte si tantas promesas incumplidas y aún tú me sigues acá cuidando? No, Señor, no soy rico. Entonces, todos los sábados empecé a ir a la iglesia, hermana Ángela, ¿cierto? Allí, todos los sábados. Y sucede que anuncia un campamento. Y tuve el deseo de irme ahí al campamento. Así es, Ángela. Guau. Cuando sufriste ese accidente, Eric, Dios te remueve. El corazón. Nuevamente. Eric, tú me has incumplido. Y llega ese campamento al cual puedes asistir. Cuéntanos cómo fue eso para ti. Sí. La verdad que marcó mi vida ya que yo rogaba. Lo anunciaron en Culto Divino, el campamento. Y yo decía, ¿no? Señor, quiero que ya se llegue el jueves. Rápido, Señor. Llegó domingo, martes. Ya, rápido. Y pero llegó el jueves. Yo sentía, ¿a qué voy a ir? Decía. No, son tres días allí. No, no tiene sentido. Me desanimé. Pero cómo dio sus herramientas. Yo sigo impactado con Dios. Y ahí justamente, en este caso, le usó a mi padre. Mi padre justamente se había bautizado por ahí. Y yo con mi padre éramos socios. Teníamos planes de comprarse maquinarias. Así. Y bueno, y llega, ¿no? Y me dice, hola, hijo. Buenos días. ¿Cómo estás? Me dice, acá, papá. Alegre también, ¿no? Esa energía. Bien, le digo. ¿Qué no sabes? Le dice. ¿Qué le digo? ¿Qué pasó? Y él me dice, hay un colporcán, hijo. Vamos, yo mismo te llevo. Acá, el sitio se llamaba Río Uchiza. Oh, guau. Yo le digo, vamos. Le digo, ¿no? Bueno, decidiste entregar tu vida a Cristo mediante el bautismo en pleno campamento. Cuéntanos cómo fue ese suceso para ti. El más importante, la decisión más importante que un ser humano debe tomar. Realmente fue interesante, ya que el día yo llegué allí, al campamento, y guau, yo miraba a mucha gente, mucha juventud, jóvenes, señoritas. Y dos colportoras vienen y me dicen, hola, amigo, hermano, ¿puedes ayudarme a temblar mi carpa, por favor? Y yo acepté. Yo tenía un respeto muy, mucho respeto hacia los colportores, porque yo sé que ellos son hijas de Dios, son hijas. Ya, está bien, les dije. Les ayudé amablemente. Y me preguntan, ¿tú eres hermano? Me dice, yo les dije, fui muy honesto también con ellas. Y yo les dije, la verdad, hermana, era, le digo, era así de pequeño, pero ahora estoy pensando en volver. Ah, qué bien, Dios va a ser un milagro contigo, me dicen. Oh, guau, ojalá, todavía yo les digo, ojalá, porque yo quería. Y bueno, llegó el viernes, competencias, quedamos campeones ahí como equipo en fútbol. Llegó el sábado, los pastores hicieron una predicación poderosa allí, y todo el mundo se bautizaba. Y yo de mi corazón decía, debería bautizarme, debería bautizarme, ya que este es el momento, este es el momento, decía. Tantas, tantos, tanta paciencia que Dios me ha tenido, debería corresponderle. Pero en mi corazón, en el otro lado, decía, pero si me bautizo. Yo tenía muchos planes, allá donde yo vivía, me había comprado muchos muebles, e incluso muchos parlantes para sonido, para hacer fiesta ahí con mis amigas, invitados allí. Y bueno, ¿no?, de jóvenes así, hice mis planes, pero vuelta en mi corazón decía, si me bautizo, ya no voy a poder hacer esto, tampoco el otro. Pero mi corazón me decía, pero debería bautizarme, porque Dios me libró de esto, también del otro. Pero debería, una lucha, Ángela, yo estaba ahí, una lucha, una guerra, literalmente. Y bueno, y justamente Dios usa herramientas, ya se acababa el llamado, y vienen las colportoras que al inicio yo les conocí, me dicen, una se sienta al otro lado, otra acá, me dicen, hermanito, ya no sufras, me dicen, vamos, Dios está llamando. Bueno, yo me quedé impactado, y me empecé a llorar, Ángela, empecé a llorar, no aguanté, lloraba como un niño, como un bebito, así, ¿no?, los bebes como llora, así, con todas las expresiones, así, no, no sufro, me bauticé, Ángela. Amén, amén, realmente nosotros no podemos hacer oídos sordos al llamado de Dios, a esa voz del Espíritu Santo, que nos dice, entrégate a mí, hijo amado, y que fuere bautizado, ese será salvo, y que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Que Dios te bendiga mucho, Eric, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Identidad, y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, y nos veamos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Un abrazo, que Dios te bendiga. Un abrazo, que Dios te bendiga.